Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Plasma Planeta ASMR En esta ocasión les traigo un gameplay en ASMR Disculpen si no me queda bien este video, pero es la primera vez que grabo un gameplay Entonces les cuento que en esta ocasión para este gameplay estoy jugando The Crew 2, es un juego que es de automovilismo, también puedes ocupar avionetas y lanchas Este juego salió en 2018 y por lo menos yo apenas lo empecé a jugar Y en este video estoy haciendo un recorrido desde Miami hasta Nueva York Entonces bueno, espero les guste este video Mientras disfrutan el viaje, están haciendo Maud Sounds Veamos cuánto me falta Apenas voy a salir en Miami Colombo a Nueva York Continuamos el viaje Tampo Tampo Disfruta el viaje Disfruta el viaje Disfruta el paisaje nublado Faltan 8.72 millas para llegar A nuestro destino Disfruta el viaje ¡Suscríbete! 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 Díganme si les esta gustando este gameplay Si quieren que sea grabando mas acerca de este juego Llamado The Crew 2 En este juego puedes recorrer Todo el mapa de Estados Unidos Entre diferentes ciudades Entre diferentes destinos turísticos Por ejemplo podemos visitar el gran cañón, podemos visitar Las Vegas, podemos visitar San Francisco, disculpen por mis errores al manejar, pero ahí voy aprendiendo en este video. Chico 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 Faltan 3 millas para llegar a Nueva York, Nueva York, Nueva York, vamos a llegar a un parque que esta en frente y la estafa del Libio Octato. Faltan 3 millas Ya estamos más cerca de llegar a Nueva York, ya estamos llegando. Y vemos la hermosa vista de los edificios de la ciudad de Nueva York. ¡Gracias! Solo nos faltan menos de una milla para llegar a nuestro destino, que va a ser la Estatua de la Libertad. Si ustedes se dan cuenta, apareció una misión que dice Fotografiar la Estatua de la Libertad. Denle like si quieren que haga esa misión en un próximo video, Fotografiar a la Estatua de la Libertad. directora de la Estatua de losח呷 está a buscar una llamada habitativa. la libertad, ya falta poquito para llegar, espero les haya gustado este viaje desde Miami, San Nueva York bueno, hasta aquí el gameplay del día de hoy, espero les haya gustado, les haya entretenido y bueno, recuerden decirme si quieren más videos así en ACMR de gameplays, nos vemos hasta el próximo video, bye y